Prepárate para vivir la velocidad, adrenalina y pasión del hockey sobre hielo como nunca antes en Every Shift. Acompáñanos con toda la emoción en VIX. Yo soy Darinka Talavera y te invito a experimentar la intensidad única de este deporte con jugadores, entrenadores y directivos de los Chicago Blackhawks, abriéndonos las puertas a la intimidad de su equipo. Ya sea que sepas de hockey o no, Every Shift te atrapará con las historias reales de sus protagonistas, dando nos acceso total a los momentos más impactantes de este competitivo deporte. Ya sea que sepas de hockey o no, Every Shift te atrapará con las historias reales de sus protagonistas, dando nos acceso total a los momentos más impactantes de este competitivo deporte. ¿Cómo vas a regrouper? ¿Cómo va a responder? Todo lo que queremos hacer es estar ahí y ser parte de la solución. A lo largo de esta emocionante temporada, ya disponible en VIX, conocerás los corazones y mentes de estos luchadores desde los vestidores hasta el hielo, compartiendo con ellos cada desafío y cada triunfo en su camino hacia la gloria. Cada día es una oportunidad de lograr mejor. Estoy honestamente muy emocionado. Para mí, es que sigan mejor en cada área del hielo. Mucho del suceso que vamos a encontrar es por el desarrollo de nuestros jugadores. Los juegos son batallas por cada pulgada de hielo. Esta serie te llevará al límite y no te la puedes perder. Hay muchos jugadores en diferentes lugares ahora mismo, desarrollando en diferentes límites, con la esperanza de que todos se junten a algún punto en el nivel de NHL y nos llevará a una nueva era de suceso con los Blackhawks Chicago. No te pierdas Every Ship, temporada número 2, ahora en VIX. Yo soy Darinka Talavera. ¡Hasta la próxima! Más! Y Más. Más. T roadways de la vida Más. Gracias.